Muy buenas tardes, Josué, me da mucho gusto saludarte a esta hora, ya estamos más que preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Les comento, la imagen de Sotelita nos muestra condiciones de escasa nubosidad en gran parte de la República Mexicana, incluso también para el noreste del país, en donde en días anteriores había estado dominando un cielo completamente cerrado, al menos en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, por el paso de un frente frío en días anteriores. Durante esta jornada, esta capa de nubosidad se ha roto y genera un cielo con escasa nubosidad, un cielo completamente soleado, con algo de bruma en el ambiente, en gran parte de Coahuila, Nuevo León y por supuesto hacia el estado de Tamaulipas. Les comento ahora, ese frente frío afecta el sureste del territorio nacional y también hacia el oriente del país, con viento de moderado fuerte proveniente del norte y son condiciones que van a estar dominando también para el día de mañana. Todavía en algunas localidades, latente la probabilidad de lluvia, así que hay que tomarlo en cuenta. Aunque de forma muy ligera, en Poza Rica, Jalapa, también para el área de Veracruz, incluso también para el área de Villahermosa, 16,23 los valores que esperamos el día de mañana. En Campeche, estas lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, 15 la mínima, 24 alcanzando en el transcurso de la tarde. En Cancún también esperamos un cielo completamente cerrado, con alta probabilidad de precipitación para este próximo jueves. Le comentaba de ahí en fuera sistemas de altas presiones que dominan en gran parte de la República Mexicana, provocando condiciones de escasa nubosidad. Y con esto las temperaturas van a recuperarse de forma significativa. Esos bancos de nubosidad media y alta que han estado afectando durante los últimos días, con un cielo medio nublado, parcialmente soleado en gran parte del centro, del sur del país, van a disiparse. Y ya para el día de mañana esperamos un cielo completamente soleado aquí en la Ciudad de México. Nueve en la mínima, la máxima en los 24 grados centígrados, 10,25 para el viernes, escasa nubosidad, 26 para este próximo sábado. Mientras que en la Sultana del Norte, el día de mañana esperamos un poco más de lo mismo, condiciones de cielo completamente soleado, algo de bruma presente en el ambiente y temperaturas similares, valores fríos durante la mañana, valores cerca de los 6 o de los 7 grados como mínimas. Ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 22 o 23. Los valores van a continuar recuperándose, incluso por ahí de sábado y domingo esperamos alcanzar hasta los 30 o 31. Sin embargo, hay que estar muy pendientes y es que el domingo llega otro frente frío que va a estar generando viento proveniente del norte y cambios importantes que se van a ver reflejados hasta el próximo lunes en el noreste del territorio nacional. 10,28 en la Perla Tapatía, condiciones de escasa nubosidad, soleado para viernes y sábado, igual temperaturas muy similares a lo que se ha registrado, al menos en el transcurso de estas últimas jornadas. Cielo medio nublado en Querétaro, Tlaxcala, también para el área de Cuernavaca y de Morelia el día de mañana, mientras que en Oaxaca esperamos un cielo con escasa nubosidad y temperaturas hasta los 24 o 25 grados centígrados. Soleado en Huatulco, Acapulco, el área de Ixtapa, por supuesto también para el área de Manzanillo, temperaturas cálidas hacia las costas del Pacífico, valores hasta los 33 o 34 grados. En el área de León, 9 la mínima el día de mañana. Ya por la tarde los valores van a estar alcanzando hasta los 27 grados centígrados. Escasa nubosidad, igual para viernes y por supuesto también para este próximo sábado. En el área de Puebla, 5 con 24 los valores el día de mañana. Condiciones de cielo completamente soleado y son condiciones que también van a estar dominando el día de mañana. En el área de Toluca, temperaturas frías durante la mañana, valores cerca de los 2 o de los 3 grados. Ya por la tarde hasta los 22 o 23. 7 con 21 en el área de Pachuca, cielo con escasa nubosidad. Soleado también para viernes y sábado. Y ahora pasamos al pronóstico para el noreste, el territorio nacional. Y es que las condiciones de escasa nubosidad van a continuar dominando para el día de mañana. Van a temperaturas frías durante la mañana, cerca de los 8 o de los 9 grados. Condiciones o más bien valores que rápidamente van a recuperarse. Y ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 23 o 24. En Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. También para el área de Ciudad Victoria, además en el área de Ciudad Mante, en La Pesca, en San Fernando. Esperamos importantes lapsos de sol para este próximo jueves. Escasa nubosidad en gran parte del estado de Coahuila. Temperaturas mínimas cerca de los 5 o de los 6. Hay que tomarlo en cuenta, sobre todo los niños, los adultos mayores. Esto durante las primeras horas de la jornada. Ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 21 o 22. En Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabina, Nueva Rosita, en el área de Monclova. Y hasta los 23 grados, en el área de Saltillo. En la información hasta el momento me dio gusto saludar a los que tengan una estupenda tarde. Josué, regresamos contigo del otro lado.